Desgraciadamente el día de hoy el actor Alejandro Camacho confirmó hace un momento que Rebecca Jones vuelve a tener cáncer. Recordamos que desde hace tiempo ya se había mencionado en la revista TV Notas que la enfermedad le habría vuelto, y en ese momento Rebecca habría dicho que no era cierto, que por supuesto que no, y que se le hacía de muy mal gusto que sacaran esa nota falsa hablando de su enfermedad. No se sabe efectivamente si desde ese momento ya estaba la enfermedad otra vez, o efectivamente la nota fue falsa. Pero en este momento viene a confirmarse de parte de Alejandro Camacho quien lo dijo. Recordamos que Alejandro Camacho fue pareja de Rebecca Jones y que tienen todavía una muy buena relación. Ojalá deseamos de todo corazón que Rebecca Jones salga adelante de esto, que encuentre un buen tratamiento, que siga todos los pasos como deben de ser, y que su organismo responda al tratamiento, pues recordamos que se dice que cuando se supera la enfermedad ya estando en remisión es muy difícil el recaer, pero que cuando regresa se dice que a veces regresa más agresivo, y por supuesto deseamos no sea el caso. Y es que recordamos el caso de Olivia Newton-Yon, que hace tan solo unos días perdiera la vida a causa de esta enfermedad, y por supuesto no olvidamos cuántas veces venció la enfermedad, que era recurrente y durante 30 años estuvo luchando, superándolo, pero teniendo recaídas. Pero sabemos que mientras haya vida hay posibilidad y confiamos que Rebecca saldrá adelante nuevamente. Desde aquí lo deseamos y enviamos toda nuestra buena vibra para Rebecca y su pronta recuperación.